Cada martes Sergio y Alicia llegan a la radio del Centro de Encuentro del Adulto Mayor del Hogar de Cristo. Una pasión que ambos comparten. Sergio tiene su propio programa de boleros y Alicia entrega consejos de salud. Doy lo que dice, qué bueno para el Alzheimer, cómo tenemos que cuidar al adulto mayor, qué es lo que tenemos que hacer, que no tenemos el cigarro, el alcohol, todo eso es malo para nosotros. Con estas mismas canciones que estamos escuchando, me siento alegre, me siento como que si las estuviera viviendo. Y fue justamente con esas canciones románticas que Sergio decidió dar la pelea para conquistar el amor de Alicia. Pero la tarea no fue fácil, al comienzo ella no estaba interesada en su pretendiente. No sé, donde lo veía que pasaba cantando, no me cantaba nomás a mí, pues si le cantaba a las otras abuelas también. Y le dije, Alicia, ¿sabes que tú me gustas? Entonces ella se reía. Me dijo, ¿cómo te le ocurre que yo me voy a entusiasmar? ¿Y por qué no le dije yo? Hasta que lo logró. Hoy llevan 12 años de relación, vidas que no han sido fáciles, sobre todo por las enfermedades que cada uno tiene. Alicia padece de hipertensión arterial, artrosis, fibrosis pulmonar y diabetes. Por su parte, Sergio sufre de hipertensión arterial, epilepsia, además de disminución visual y auditiva. La salud no nos ha acompañado mucho, pero siempre juntos. Ambos nos ayudamos. O sea, los tres nos apoyamos, mi hermana, él y yo. Una unión que además ha implicado cuidar de la hermana de Alicia, María, que tiene una discapacidad mental. A pesar de las enfermedades, dicen estar felices y aprovechan cada día como si fuera el último. Nos amamos mucho, nos amamos, nos queremos mucho, nos comprendimos mucho. A veces me da un poquito de pena, a mí sí. Porque sé que cualquier momento a otro se va... Yo creo que yo primero, porque yo tengo muchas enfermedades, muchas. Un amor que no sabe de tiempo ni de edades, pero sí tiene claro lo que es la entrega incondicional. A pesar de sus estados de salud, Alicia y Sergio deciden ver la vida como el más romántico de los boleros. Bárbara Vial, CNN Chile.